hola mis amados ángeles del universo mis ángeles en acción bienvenidos una vez más a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal yo soy diana y te doy la bienvenida a este canal hoy el mensaje es de nuestro arcángel chamuel el arcángel que nos une y nos unifiquen el amor porque el amor es la base de cada ser humano y de cada ser viviente en este planeta la razón no es un derecho y de esto se trata el mensaje de hoy la razón no es un derecho es fácil tener una buena actitud e ir tras nuestros sueños siempre y cuando todo salga como nosotros queremos mientras todo marcha en ruedas según nosotros deseamos y como lo queremos todo va muy bien pero qué hay de los tiempos difíciles que estamos viviendo cuando una relación no funciona o recibes un mal informe de salud o un amigo dices tú que te hace daño es fácil perder el entusiasmo el ánimo y las buenas energías cuando estás lastimado demasiadas personas están en la banca de la vida porque están heridos hay demasiada gente en este momento herida y no saben qué hacer no saben por dónde ir no saben que realmente desean se sienten confundidos y están ahí a la espera a ver qué sucede debido a lo que han atravesado ahora están sanando sus heridas y no están avanzando se sienten estancados no saben están tan frustrados en este momento pero tú podrías tener una razón para sentir pena por ti mismo sin embargo no tienes una justificación no te justifiquen dios el creador el universo la divinidad como tú le quieras llamar te prometió que él te daría belleza a cambio de tus cenizas queriendo decir que él te dará el renacer y florecerás nuevamente como el ave fénix que vas a volver a reír a bailar a cantar a crear a tener esos sueños que dejaste de lado él dijo que restaurará el doble de los daños por los que tú has pasado pero tú tienes que hacer tu parte no simplemente quedándote ahí sentado en la banca a ver qué pasa tú tienes que hacer tu parte dejando de ser víctima la razón no es un derecho para quedarte ahí si no hay millones de razones para moverte y buscar la vida que tú tanto deseas pero antes de seguir con el mensaje de nuestro arcángel chamuel para hoy te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho presionas la campanita que está aquí al ladito para que puedas recibir notificación de mis nuevos mensajes y todo lo que comparto aquí en el canal y en la si no presionas la campanita youtube no te va a notificar cuando yo suba nuevo contenido importante que me dejes tus comentarios para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de nuestros ángeles para ti recuerda compartir este mensaje tú puedes poner un granito de arena dándole luz amor y esperanza a alguien más simplemente compartiendo este mensaje no te cuesta nada solamente comparte la bendición que estás teniendo tú en este momento al final de cada mensaje comparto contigo el decreto para el día de hoy y si deseas una consulta personalizada abajo en la cajita de información te dejo todos los detalles como puedes contactarte conmigo y aquí arriba en la esquina también te dejo los links como puedes contactarte conmigo y si te interesa mi libro reprogramando mi abundancia en 21 días está disponible en las tiendas amazon aquí abajito también te dejo el link y sin más preámbulo vamos con el mensaje de nuestro arcángel chamuel para ti hoy mi amado ángel terrenal estamos rodeándote de amor y de toda la llama color de rosa para que sientas esta vibración en este momento de dificultades estamos aquí rodeándote recuerda que puedes pedir de nuestra asistencia somos los mensajeros de nuestro creador pídenos asistencia si así lo necesitas no te sientas solo porque estamos aquí contigo para ver la belleza de tu alma y para ver la belleza de tu vida tienes que sacudirte las cenizas de la autocompasión no eres una víctima has creado lo que tienes en tu vida no estás lejos de lo que tú has creado tienes que deshacerte del desánimo y regresar al juego de la vida la vida es un simple juego es que tú lo has tomado todo muy en serio no has escuchado tu alma y te veas y te has desconectado de tu propia esencia todos tienen heridas unos más profundas otras más superficiales a todos los han lastimado de alguna u otra manera pero tú no puedes permitir que una pérdida un problema de salud un divorcio un dolor sea la causa para quedarte ahí sentado sin hacer nada no te quedes en la banca hoy debes saber que tus mejores días están por venir hoy debes saber que nuestro creador está haciendo que las cosas funcionen a tu favor y que él tiene la victoria reservada para tu vida el creador quiere darte la belleza a cambio de tus cenizas hoy renaces como el ave fénix gozo por lamento y alabanza en lugar de desesperación pero esta es la clave tienes que liberarte de las cenizas antes de que el creador pueda darte la belleza en tu vida las cenizas representan lo que queda después de que algo ha sido quemado nuestros sueños rotos tus decepciones tus heridas tus fracasos tus miedos tu pánico tu depresión todos todos tienen la porción de cenizas y el creador quiere darte la belleza a cambio de ellas solo suelta y confía con todo tu corazón y con todo tu amor eres un ser de amor eres un ser de luz eres un ser lleno de todas las bendiciones de nuestro padre creador solo debes creerlo tú esa fuerza única está en ti para seguir hacia adelante hoy no hay razón y no es derecho de que te quedes ahí sentado hoy cambia tus pensamientos recoge tus pedazos sacude tus cenizas y vuelve a comenzar vuelve al juego de la vida la vida no es tan complicada como tú la has creído recuerda que los resultados que tienes hoy son la causa y el efecto de lo que tú has creado gracias arcángel chamuel mis amados ángeles en acción ese es uno de los mensajes que me llenan de regocijo de esperanza y de fe cuantos de nosotros nos hemos caído pero nos hemos levantado entonces hoy el arcángel chamuel nos dice tú eres amor tú eres luz tú tienes todas las bendiciones del universo porque estás ahí sentado simplemente levántate juega el juego de la vida sacudete de esa ceniza haz como el ave fénix es una de las aves más hermosas del planeta que resurgió dentro de las cenizas entonces hoy tú renaces renace ese proyecto renace esa relación renaces en tu vida renaces en tus proyectos renaces en tus finanzas renaces en todas las áreas de tu vida pero solamente esto puede suceder si tú eliges hacer ese cambio y transformación en tu vida el arcángel chamuel nos dice no hay razón para quedarte ahí no te hagas más víctima no tengas auto compasión de ti mismo porque si tú no te amas y tú mismo no te levantas nadie lo va a hacer por ti este es el momento en que respires profundamente inhales y exhales y digas yo soy capaz si antes lo hice porque ahora no yo puedo porque yo soy luz porque yo soy amor porque yo soy sabiduría y si tú fuiste creado a imagen y semejanza de nuestro creador Dios el universo la divinidad la fuente como tú le quieras llamar en lo que tú tengas fe a imagen y semejanza queriendo decir que tienes todas las características al igual que él tú tienes ese poder de renacer como el ave fénix tú tienes ese poder de cambiar tu vida que no importa si tu pareja se fue con otra o otro que no importa si estuviste años con un narcista un narcisista que no importa si esa persona no te trató bien que no importa si tu jefe es cruel o no es justo que no importa la situación en la que estás viviendo el arcángulo de Chamuel nos dice lo que haces tú porque lo que somos adentro es reflejo que tenemos de afuera entonces hoy decide renacer decide ese cambio no hay razón para quedarte ahí que sueltes y confíes y que fluyas con el universo que afiances tu fe la fe mueve montañas el que cree crea entonces hoy si tú crees en ti si tú crees en dios en el universo en la divinidad en lo que tú quieras creer si tú crees crea la vida que tú deseas muévete y busca que ahí están las alternativas pídele a los ángeles como nos dice el arcángel Chamuel pídenos ayuda que estamos aquí para darte luz somos los mensajeros de dios estamos aquí para ayudarte y si no confías en nadie más confía en ellos confía en dios en la divinidad en la fuente el universo en lo que tú quieras pero confía en que hay un poder mayor que tú y que ese poder habita en ti y que tú puedes lograr todo lo que tú te propongas y desees y que no tienes por qué quedarte ahí no tienes por qué quedarte en esa relación que te está torturando y que no eres feliz no tienes que quedarte en ese lugar que no te sientes bien no tienes por qué quedarte con unas finanzas mediocres porque a eso tú no fuiste creado para eso entonces vamos a ser feliz vamos a utilizar nuestra fuerza nuestros miedos nuestras decepciones para construir cosas buenas y positivas en nuestra vida para renacer como el ave fénix y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy me sacudo la autocompasión el desánimo la depresión y todo aquello que no aporte nada positivo a mi vida ayúdame a perdonar aquellos que me han herido y han empezar avanzar las cosas buenas que tienes reservadas para mí gracias por darme belleza por cenizas y cambiar mi lamento en gozo declaro que mis mejores días están por venir porque hoy he de renacer como el ave fénix gracias 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 porque hecho está gracias mis amados por ser y estar gracias una vez más por estar aquí no te olvides de compartir este mensaje que tú puedes ser un rayo de luz para otra persona simplemente compartiendo este mensaje déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias recuerda que a donde hay dos o tres orando por una misma intención Dios está en medio de nosotros dame un dedito para arriba de esta manera me dejas saber que quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti y me ayudas a que también el canal siga difundiéndose en las redes sociales si quieres una consulta privada bajo en la cajita de información o aquí arribita en el link te dejo todos los detalles como puedes contactarte conmigo no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor hasta mañana hasta la próxima hasta la próxima y